Si los Jukus son ladrones de minerales y esta película dice basarse en un hecho real de 1991 en Yallagua, mi primera pregunta es, ¿por qué el director Juan Carlos Soto no da la merecida credibilidad a los personajes que titulan su filme? Probablemente porque el verdadero objetivo del guión no son los desocupados que aprenden ninjitsu para asaltar Jukus, sino la represión militar en un campamento minero con una convencional y por tanto fatigosa historia de masacre blanca por recortes presupuestarios y funestas condiciones laborales. Jukus Ninja peca por saturación de efectos especiales baratos que le dan a la película un aire de serie B, canciones en boca de los actores que le dan apariencia de musical, personajes, unos intrascendentes, otros funcionales, banda sonora original que predispone o indispone y depende de cada uno, diálogos sin veracidad y actuaciones ramplonas de secundarios y extras. Por lo que mi segunda pregunta es, ¿por qué se tomaron riesgos innecesarios? El maestro ninja, por ejemplo, es una cuestionable decisión de casting por desentonar con el reparto. Después hay un personaje cruceño con un pasado indecoroso mil veces visto, un presente rocambolesco en la mina y un futuro que te deja indiferente. Este canva interpretado con acierto por Nelson Serrano merecía varias reescrituras en el guión, pudo ser un personaje atípico con una idea de partida original y con la presencia más justificada del solvente Elías Serrano en el papel de su padre. En su caso, la edición, más que ordenar las secuencias, las desparrama, especialmente en el tramo final. Hookus Ninja tiene demasiadas tomas de la fiesta de Asunción, mudando la película al campo de las notas televisivas y desamparándola en la creación de escenas trepidantes de acción con los ninjas y con el método de los hookus, que son demasiado indiscretos en sus operaciones, aunque muy afortunados de que en la mina donde roban no haya guardias, ni encuentros con excompañeros de trabajo, ni testigos y que encima de todo eso sean beneficiados con el silencio de las cantineras que saben de sus andanzas, pero no sacan ningún provecho de la situación. Por lo que mi última pregunta es, ¿la película El Coraje del Pueblo es realmente insuperable? Ya finalizado el siglo XX y comparando la puesta en escena de Hookus Ninja, pues parece que sí.